¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en 097.7. En una nueva edición de este programa que se llama Sesiones Cero. Primero quiero agradecer a la audiencia en un día muy frío que estén acá acompañándonos en el GAM, en la tercera edición de Sesiones Cero de este año. Un año que ha estado con muy buenas visitas en Sesiones Cero. Tuvimos una gran presentación de Bitmain y Rohan Tuvimos una gran presentación de Haces Falsos y nos quedan todavía tres jornadas en primavera, octubre, noviembre, diciembre. Sexto año en vivo de Sesiones Cero. Quiero un aplauso gigante para el 97.7. Y para quienes hacen posible que Sesiones Cero exista. Sesiones Cero no sería posible si no tuviera auspiciador. Presentamos el All New Mazda CX-3. Por dentro, un diseño sofisticado y vanguardista. Por fuera, líneas agresivas como las de un animal justo antes de saltar sobre su presa. Descúbrelo en mazda.cl slash CX-3. Expand your freedom. Mazda se merece un gran aplauso porque está desde el día uno en Sesiones Cero. Y ha visto durante seis años una cantidad importante de bandas presentar material. Y recuerdo que hubo un momento, hubo dos años en que tuvimos incluso teloneros en Sesiones Cero. Así que ha habido por lo menos 40 bandas que se han presentado estos seis años en Sesiones Cero. Y ahora le damos la bienvenida en Sesiones Cero a Celebrité France. Un espumante francés de calidad superior que te hará descubrir el sabor de la calidad en sus tres exquisitas variedades. Demisec, Brut y Brut Rosé. Porque no es lo mismo tomar cualquier espumante que tomar un espumante francés. Por fin en Chile, Celebrité France, el espumante francés. Un aplauso para nuestros dos auspiciadores. Me imagino que ya estamos absolutamente con Ricardo conectados. Estamos listos con la banda. Es una banda que ha publicado cuatro discos. ¿Alguien tiene el debut físico de Denver? Los dos discos después. Este es una joya. Es una joya de la música latinoamericana que fue publicada en formato vinilo. Y este es, para mí, el favorito que es Fuera de Campo. Un gran disco. Su último trabajo es Sangrecita. Y queremos recibir con un aplauso muy caluroso en Sesiones Cero a Mariana Montenegro, Milton Mann y esta gran agrupación que es Denver en Sesiones Cero. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hola, Mari. Hola, Mik. Buenas noches a la gente que está acá, a la gente que está escuchando por la radio, a la gente que está viendo. ¿Alguna pantalla? Hay veces en que yo para ti, no soy nadie. ¿Alguna pantalla? Hay veces en que yo para ti, no soy nadie. Gracias. Hay veces en que yo para ti, no soy nadie. Hay veces en que yo para ti, no soy nadie. Me que yo para ti. Música 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 Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos de que nos hayan invitado nuevamente a esta sesión cero para presentar nuestro último disco en esta noche tan oscura y sensual y que ya se va poniendo un poquito más cálida. Y nos podemos poner un poquito más románticos, Mari. Sí, exactamente, esta canción es muy romántica, muy adolescente. Pues vísteme y cántame esta canción. Quieres prender las luces de fútbol. ¿Quieres cantarme la última canción? ¿Quieres burlar mi ropa al interior? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantarme la última canción? ¿Quieres que yo vaya? ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta de salida? ¿Quieres que yo vaya? ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta de salida? ¿Quieres que yo vaya? ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta de salida? ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta de salida? ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta de salida? ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta de salida? ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta de salida? ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta de salida? ¿Quieres que te acompañe hasta la puerta de salida? Me pides que no desvista Porque me ahora ves en la vida Me ves para bajar y sin Me pides que no desvista Que no desvista, no desvista, no desvista Me pides que no desvista Que no desvista, no desvista, no desvista Me pides que no desvista Que no desvista, no desvista, no desvista Me pides que me desvista Que me desvista, me desvista, me desvista Seguimos en la onda romántica Pero romántica triste Porque Debo decir Que ya ni siquiera quiero Ir a caminar por bellos lugares Mirar la cordillera Sentir el mar Tocar la arena Y es que ahora último todo Me asusta Y es que tengo mucho miedo Mucho miedo A tocarme contigo No me queda claro si al final Hay que hablar Compartir Sin decir nada más Y si nos vemos en algún lugar Yo no sé Si iré a hablarte Saludarte más La confianza se ha perdido Nuestros lazos destruidos Has hecho nuevos amigos Has hecho nuevos amigos Ay que la El miedo más grande que me da Eso nunca podrá arrancarte de las cosas De la nieve, del sol y del mar De los sitios más perfectos para vacacionar Ahora de ellos yo me prigo Por miedo a toparme contigo Y tu bronceado atractivo Y no me cuenten Y no me digan No quiero saber si ahora es más feliz tu vida Y las promesas Que nos hicimos A mí me pesan Pero a ti te da lo mismo Te da lo mismo Ahora de ellos yo me prigo Por miedo a toparme contigo Tu bronceado atractivo Y no me cuenten Y no me digan No quiero saber si ahora es más feliz tu vida Y las promesas Que nos hicimos A mí me pesan Pero a ti te da lo mismo Y soy un barco A la deriva Y tengo miedo De atracar justo en tu isla Y las promesas Y las promesas Que nos hicimos Que nos hicimos Que nos hicimos A mí me pesan Pero a ti te da lo mismo 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 Muchas gracias Ahora nos volvemos a poner más oscuros, oscuros pero fiesteros y vampirescos. Somos los que vamos a bailar en la vista, no es amor, lo que he visto esta noche, amigos. Somos los que en la pista informemos el ritmo, primero los gustos de llegar siempre dimos geniosos. Y entre las luces esconde el misterio más profundo de la noche. Es que esta multitudna con que bailamos sin preguntarnos nuestros nombres. Los vampiros no me casan, los lobos no me atrapan, tú me quedaste en casa. Los vampiros no me casan, los lobos no me atrapan, me alocen en mi casa. Somos los que vamos a bailar en la pista, no es amor, lo que he visto esta noche, amigos. Somos los que en la pista informemos el ritmo, primeros de llegar siempre dimos unirnos. Y entre las luces esconde el misterio más profundo de la noche. Es que esta multitudna con que bailamos sin preguntarnos nuestros nombres. Los vampiros no me casan, los lobos no me atrapan, tú me quedaste en casa. Los vampiros no me casan, los lobos no me atrapan, me alocen en tu casa. Los vampiros no me casan, los lobos no me casan, los lobos no me casan, los lobos no me casan. Los vampiros no me casan, los lobos 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 no me casan. Y entre las luces esconde el misterio más profundo de la noche. Es que esta multitudna con que bailamos sin preguntarnos nuestros nombres. Entre las luces esconde el misterio más profundo de la noche. Es que esta multitudna con que bailamos sin preguntarnos nuestros nombres. Gracias por ver el video. Bien, bien, bien. No, 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 no. Ahora vamos a invitar a una amiga que acá nos está acompañando A Yara Hey, a que cante con nosotros esta canción Un aplauso para Yara Hey Me dieron ganas Sacrecitas Demonios Fantasmas Piratas Que nos señalan En brujos La magia La nada Que se derrama Que se derrama Es casa Un árbol derrumba a mi casa Y es que no hay nombre a morir a morir con tu saliva en mis ojos Una otra noche que pude morir en tus brazos ascienciada Y esa espuma que dejas fluir por fuera de tus labios Nada puede pasarnos Nada puede tocarnos Nada puede atravesarnos Y es que nada va a pasarnos Amén Y es que no quiero que no hay última luz De una tecnología capaz de controlar la moral subversiva al paso del tiempo Y es que no hay nada como ir a lavar de tu salida a mis manos Ni la otra noche que pude morir a tus brazos las vacías Esa espuma que deja fluir por la moneda de tus manos No se equivoquemos, no se equivoquemos No se equivoquemos, no se equivoquemos No se equivoquemos, no se equivoquemos Nada puede tocarnos Nada puede atravesarnos Y es que nada va a pasarnos Muchas gracias Un aplauso para Yara Gracias Yara De nada Gracias Si nos encontramos Y tú rápido me tocas Y tú sabes bien Yo no soy tan de corsa Invisible a tantas cosas Invisible a pedagosta De nuestro talento Que es lo que delinea mi cuerpo Que es lo que delinea mi cuerpo Que es lo que Que me derrotas 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 Si nos encontramos Y quieres bailar conmigo Por supuesto Pensé que nunca jamás ibas a pedirlo Pensé que nunca jamás ibas a pedirlo Y tanto bailamos Y tanto bailamos Hasta quedar de festivos Y tanto bailamos Hasta quedar de festivos Que me derrotas Que me derrotas Que me derrotas ¿Qué me derrotas? Te reconozco mi derrota Te vine tallas y mil copas Te reconozco mi derrota Te reconozco mi derrota Te vine tallas y mil copas Te reconozco mi derrota Te reconozco mi derrota Te reconozco mi derrota Te reconozco mi derrota Que no se ven Que decepción Porque ahora se venía una sorpresa para esas personas Que nos gusta la animación japonesa No, pero está bien, está bien Va dedicada a mi Tuxedo Max En mis sueños Nos encontrábamos tú y yo Tras estrellas Protegía mi amor Los mejores amigos siempre somos tú y yo Nunca nada nos separará Ni derrotará Hay momentos llenos de magia Magia en el corazón de los dos Solo tú me interesas Solo tú me interesas No puedo ver a nadie más Algo cambia Cuando el amor llega hasta aquí Y mi sueño al fin Se hace realidad De la mano De la mano De la mano Caminaremos tú y yo Las estrellas Ví Protegían mi amor Hace poco vi ese video Y me puse a llorar Y me puse a llorar cuando lo vi No sé por qué Eres tan romántica Yo soy muy llorona Lloro como tres veces a la semana ¿Te sientes mejor cuando lloras? Muy bien Después me da risa Esta yo se la voy a dedicar A mi Sailor Mars Yo no sé lo que debe ser Un mago Yo no sé lo que debe ser Amado 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 Yo no sé lo que debe ser Yo no sé lo que debe ser Amado Recuerdo esas fiestas Del barrio Es mil veces Fui rechazado Yo no sé lo que debe ser Amado Aunque tú y yo Nunca bailamos Aún memorizo Tus pasos Yo no sé lo que debe ser Amado 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 Yo no sé lo que debe ser El barrio en el fondo del barrio Amado 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 Todos de mí se olvidaron En el fondo del barro Amado, ajajamado El barro en el fondo del barro Amado, ajajamado Amado, ajajamado Amado, ajajamado Amado, ajajamado ¿Sabes o no sabes cuál viene? Ahora sí viene. Ahora sí que lo sabes. Un poquito de sangrecita para esta noche. Invierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ustedes son My love Queremos para otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, 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 otra Fuerte aplauso para Denver Terminando lo que es así Una nueva sesión cero Directamente desde el GAM A través de la 97.7 Un fuerte aplauso para Denver Que se escuche Tercera vez que estaban en sesiones cero Y esta vez presentando Su último álbum titulado Sangrecita Que ya está circulando En formato físico y muy pronto va a estar En formato vinilo Quiero agradecer a los auspiciadores Que nos acompañan Que hicieron posible estas ediciones De sesiones cero Vamos a volver en octubre Noviembre y diciembre Pero queremos darle un fuerte aplauso A nuestros auspiciadores A Mazda Que presentamos el all new Mazda CX-3 Por dentro Un diseño sofisticado Y vanguardista Por fuera líneas agresivas Como las de un animal Junto antes de saltar sobre su presa Descúbrelo en la web Mazda.cl Slash CX-3 Expand your freedom Mazda hace posible que existan Sesiones cero Para ellos Un fuerte aplauso Hoy día estuvo Denver Quienes llegaron al final de la sintonía A través de la 97.7 De Radio Cero Hoy día estuvo Denver Presentando Básicamente lo que es Sangrecita Y vamos a volver en octubre Con una nueva sesión cero Ahora le damos la bienvenida Y agradecemos en sesiones cero A Celebrité France Un espumante francés De calidad superior Que te hará redescubrir El sabor de la calidad En sus tres exquisitos variedades Por fin en Chile Celebrité France El espumante francés Gracias por estar acá De verdad Gracias por acompañarnos Un día muy frío Tuvimos que cambiar Por diferentes motivos Motivos netamente futbolísticos Cambiamos la fecha De sesiones cero Pero se hizo posible Hoy día miércoles 6 de julio Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Por estar ahí Escuchando la 97.7 Por mirarnos A través de Radio Cero.cl Volvemos Queda mucha sesión cero Octubre Noviembre Diciembre Hay algunos nombres Como Prehistóricos Como Marineros Como Pedro Piedra Como Alex Zambanter Hay muchos discos nuevos Que se van a presentar Acá en el GAM A través de sesiones cero Yo agradezco la compañía A través de la 97.7 Muy buenas noches Gracias ¡Bravo! 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 Gracias.